Entrar sin permiso es prácticamente imposible. Un estricto cerco militar y policial evita que cualquier persona, incluyendo periodistas, puedan llegar hasta la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde está refugiado el depuesto presidente Manuel Zelaya. Hay cientos de policías y militares a su alrededor. Caminamos unas 200 yardas. ¿Que necesita todo? Sí. ¿Es el micrófono para él? Ponga la cámara acá que vamos a revisarla. Revisaron nuestros equipos y nos convertimos en el primer equipo de periodistas en entrar a la Embajada en más de 70 días. Ahí toca el timbre. Ya esperamos tres o cuatro minutos mientras un militar, encapuchado, nos filmaba. ¿Por aquí abren? Sí. En la Embajada brasileña hay 21 hondureños y un periodista extranjero. Nos recibió Carlos Reina y rápidamente nos explicó cómo con reflectores les impedían dormir. Aquí en la noche parece el Estadio Nacional. ¿Entonces les ponen reflectores aquí enfrente? Reflectores, sí. Los seguidores de Zelaya duermen en todos los rincones de la casa. En colchones, quienes pueden, otros en simples cartones. ¿Entonces aquí es donde uno sí le tocó sleeping bag? Las televisiones no sirven, excepto esta. No agarran ningún canal local. ¿Cuál fue la comida de hoy? Y este es el área donde comen. Esta es su despensa, la comida de hoy. Aquí, el café de todos los días. De esto viven. ¿Pero dónde va a correr si no hay nada aquí? Oh, sí hay. Una hora y sobra. ¿Pero dónde corre? Acá. No hay mucho lugar, pero se las ingenian para hacer ejercicio. Pero si son 50 metros. Entre todos los ocupantes hay solo dos mujeres. Xiomara, la esposa de Manuel Zelaya y esta joven. ¿Y cómo te tratan? Bien. ¿Bien? Excelente. ¿Sí? ¿Tienes tu propio cuarto? No. ¿No? ¿Tienes que compartirlo con los jóvenes? Escaparse de aquí parece imposible. Me enseñaron, subiéndome a una escalera, cómo están totalmente rodeados por militares. ¿Ahí, no? Sí. Ya. Y luego, ya al final de este especie de tour, ¿cómo está? Déjame dejar el café. Llegó Manuel Zelaya. Le agradezco que acepte conversar con nosotros un ratito. Me quedan solo unos minutos. No, no le hagas caso a un militar. Lo dejo a un golpista. Bueno, no le hagas caso. Vamos a... Vamos a... Aceptó conversar con nosotros, pero no quería tener cerca la cámara. Y esta es la razón que nos dio. Solo un poquito de distancia, nada más. Es que a veces ponen bombas en las cámaras. Y finalmente, con la cámara muy lejos de él, conversamos. ¿Cómo llegó a la embajada? Caminando. Caminando, pero ¿por dónde entró? ¿Entró por Nicaragua? Entré por esa puerta grande que está ahí, pero es que muchos hondureños me ayudaron a entrar. Entonces serían perseguidos si yo cuento los hechos. ¿Qué ha aprendido de su refugio en la embajada, a nivel personal? Bueno, es que me han... me han hostigado fuertemente. Me han dado torturas muy grandes aquí. ¿Ha llorado? No, 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 jamás lloro. No lloro ni me hinco en ese sentido. Pero sí, aquí está mi esposa. Aquí estuvo un hijo mío también. Todos ellos estuvieron aquí. Y nos han atacado fuertemente porque hemos estado rodeados. Esto se convirtió en un campo de concentración. Mira... ¿Qué ha aprendido a nivel personal? Que las luchas políticas cuando se tocan intereses cuestan, pero que tienen un sentido de autenticidad que por ellas vale la pena vivir y morir.